El equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, así se ha referido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al nuevo pacto migratorio presentado hoy. El antiguo sistema europeo ha dicho, no funciona. La base de ese sistema es la declaración de Dublín, que establece, entre otros puntos, que la responsabilidad de los migrantes recae en el primer estado al que llegan, como se observa en los apartados campos de las islas griegas como Lesbos o la italiana de Lampedusa. Sin sustituir la declaración de Dublín, la Comisión aboga por más solidaridad y responsabilidad de los estados miembros con los más afectados por la migración, por ejemplo, con el mecanismo de solidaridad obligatoria, que se activará en situaciones de emergencia y por el cual se quiere obligar al resto de los estados a aliviar la presión migratoria, bien acogiendo migrantes, ayudando en el terreno, facilitando las devoluciones. Ya que en este nuevo pacto migratorio, Europa agilizará las expulsiones de todos aquellos que no logren estatus de refugiado. Además, no impondrá cuotas obligatorias para el reparto de migrantes y reforzará sus fronteras exteriores, medidas que quiere tener implantadas en el 2023, pero que deben ser respaldadas por los estados miembros. Gracias. 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 Gracias.